chicharrón de cerdo lomo de cerdo y tocineta ahumada este es el mejor arroz de cerdo colombiano que vas a poder preparar que existe ahí hola que tal amigos sean bienvenidos a una nueva receta hoy vamos a preparar un delicioso arroz de cerdo quédense hasta el final hola que tal amigos bienvenidos a cocina con chef camilo el día de hoy les traigo una receta muy deliciosa espero que se queden hasta el final no olviden suscribirse aquí en el botoncito vamos a necesitar un caldero una cucharada de aceite vegetal para una libra de arroz aquí agregamos el arroz sin lavar a mí me gusta así todo depende también como a ti te guste agregamos una cucharadita de sal agregamos agua revolvemos y dejamos cocinar a fuego alto como proteína aquí tenemos lomo de cerdo vamos a cortarlo primero en lonjas y posteriormente en tiras para volverlo cuadritos de 2 centímetros por 2 centímetros vamos a realizar la misma operación con el chicharrón de cerdo carnudo y la última proteína que vamos a necesitar va a ser la tocineta ahumada vamos a cortarla también en cuadritos todo esto lo vamos a disponer en un bol y lo vamos a adobar con sal parrillera a mí me encanta esta sal para las carnes pimienta negra recién molida que no puede faltar finas hierbas páprica un poquito de comino vamos a agregar también abundante salsa de soya que es la que le da el sabor a nuestra preparación mostaza un poquito de bicarbonato para que haga reacción junto con el limón y el chicharrón quede crocante le bajamos el fuego a nuestro arroz al mínimo y lo tapamos lo que habíamos adobado anteriormente lo vamos a mezclar y lo vamos a colocar en un wok con el fuego a todo timbal esto no necesita aceite porque el cerdo tiene su propia grasa los vegetales que vamos a necesitar son cebolla blanca en pluma cebolla roja en pluma cebolla larga finamente picada tenemos también apio y por último tenemos la zanahoria seguimos sofriendo nuestra preparación mientras terminamos de cortar nuestros vegetales cuando ya tengamos todos los vegetales listos lo vamos a agregar al wok y vamos a sofreír a saltear durante bastante tiempo esto también le agregamos sal y le agregamos salsa de soya cuando ya nuestro arroz esté listo lo vamos a exponer dentro de un tazón esto también lo podemos hacer en un wok pero como yo tenía demasiado arroz y demasiadas proteínas se me hacía muy demorado de pronto ponerme a saltear por partes en el wok entonces decidí mezclarlo todo junto le agregue maíz tierno y todo esto lo voy revolviendo para darle el toque final a mí me encanta utilizar sal china o ajinomoto esto le da un sabor delicioso y aquí tienen el resultado del arroz de cerdo colombiano cuéntame cómo lo haces tú qué le agregarías con qué te lo comerías miren qué delicia ahora si llegó el momento de probar esas tres proteínas con esos vegetales exquisito bueno amigos quería agradecerles por haber llegado hasta aquí espero que les guste esta receta que la compartan con sus amigos familiares y que la preparen en casa me cuentan qué tal les va en los comentarios no olviden suscribirse compartir y darle like un abrazo chao chao